bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial vamos a continuar con PCIN y en esta ocasión vamos a trabajar también con FORT con la opción FORT con el ciclo repetitivo FORT en esta ocasión vamos a resolver un pequeño enunciado en el problema en lo cual me dicen escribir un algoritmo que permita ingresar cinco números y muestre cuánto de estos son pares entonces vamos a darle el nombre del título del proceso le llamamos pares y vamos a definir algunas variables en el transcurso pero primero vamos a utilizar la función a ver para para desde dónde hasta dónde para a ver me dicen cinco números entonces sería de 1 al 5 utilizamos desde el 1 este pequeño la asignación de i que es igual a 1 de i hasta hasta 5 del 1 al 5 con un paso de 1 o sea va a ir de 1 a 1 va a ser esta es parte de la sintaxis de FORT en este caso significa para qué es lo que va a hacer va a dar vueltas cinco veces de 1 en 1 de incremento pero en cada una de esas vueltas vas a escribir lo siguiente ingresa un número ingrese un número listo y donde lo vas a guardar leer lo vas a guardar en la variable x listo entonces ya tengo dos variables aquí tengo y y tengo x entonces como ya tengo esas dos variables voy a definir las variables definir y coma x como que como entero listo y que más luego de guardar esas variables vamos a darle una condición y utilizamos si si x digamos si el residuo de x o si el residuo de la división entre dos de estos números del 1 al 5 es igual a cero entonces se va a contabilizar del contrario no entonces ese conector ese operador es el símbolo del porcentaje 2 igual cero lo que le estoy diciendo es que cada vez que divide entre dos si me sobra no me sobra nada o sea si es igual a cero entonces va a hacer lo siguiente vas a guardarlo en este acumulador que es en este caso si no no lo va a guardar y bueno que va a hacer que vamos a escribir va a escribir la cantidad la cantidad de pares es lo que se guarde en la variable c que es en este caso el acumulador y entonces vamos a ver que es lo que sucede play por aquí voy a ingresar del 1 al 5 para ver que sucede 1 2 3 4 5 del 1 al 5 ubicamos dos números pares y aquí está 2 que son 2 y 4 otros números diferentes puede ser vamos a ver 11 13 15 20 y 55 en este caso solamente 20 es el número par y el resto no bien este es el algoritmo que permite contar los números para los pares ingresados por teclados 5 números ingresados por teclados y ubicar números pares bien nos vemos en el siguiente video tutorial dios lo bendiga hasta pronto chau chau chau